Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Ark Survival Involved En el cual hoy les voy a enseñar uno de los 5 mejores lugares para construir en Ark Ragnarok No están en ningún orden pero bueno, vamos a empezar con el primer lugar Ahí tienen las coordenadas, en un segundito se las pongo mejor Y bueno, quiero que sepan que esto lo escojo porque el lugar es entre comillas lo suficientemente plano para construir una buena base Está muy alto y bueno, ahí pueden ver lo plano o el lugar que sería para construir Tiene mucho metal cerca, cerca, no cerca, cerca y bueno eso Tiene el castillo este que hay en este mapa también cerca y ahí pueden ver más o menos lo plano que es Como vieron este es el primer lugar, ahí tuvieron las coordenadas Y bueno, vamos con el segundo lugar, el cual este sería tipo cueva así, está bastante cerca Ahí tienen las coordenadas Y bueno, que es lo que tenemos que hacer, ahí vieron las coordenadas Y tenemos que prácticamente buscar este río que está abajo de un puente o algo así Ahí pueden ver en un segundo, ¿no? El río que les enseño, detrás de estas matas ahí Bueno, una vez que encuentren ese río que está ahí en esas coordenadas Tenemos que seguirlo para adentro Y vamos a ver este montón de rocas Que parece que fuera el final, pero estas rocas se pueden picar con un hacho o un pico Y te darían lo que te dé una piedra normal Y se abre completamente una cueva Las rocas si vuelven a aparecer, pero se llevan tiempo, no puedes estar muy cerca También puedes construir aquí adentro Se construye si coges el 6% de damage O sea, coges 6 veces más de daño si construyes aquí adentro Pero igualmente es un lugar que sería muy difícil de que te entren Y muy fácil de proteger Pero bueno, ya sabes, con torretas y eso no interesa el 6% de damage Porque nadie te va a entrar Es bastante grande y tiene obsidiana y metal en todo esto Ya lo digo así Vas a encontrarte un montón de obsidiana Y de por sí tienes que picar para encontrarle el lugar que es plano Si encuentras como en un lugar plano Puedes hacerte una base aquí gigante De por sí todo lo puedes cubrir Pero bueno, eso es prácticamente todo Así se ve a la salida Es algo súper, súper bueno Porque puede romper incluso más piedras Y poder entrar un rex o algo para ahí adentro Y bueno, vamos con el próximo lugar Ahí tienen las coordenadas Y tenemos que buscar los huesos Estos que están rotos acá Y les enseño las coordenadas un poquito mejor Y bueno, buscamos estos huesos rotos Que tienen huesos de animal Que tienen una cascada Y una vez que entramos para adentro Vamos a ver Que es una cueva que se puede entrar Igualmente coge 6% de damage Tiene una subidita acá Pero este es un lugar que es súper fácil proteger Si pones torreta en ese puente que hay de entrada ahí Nadie se va a entrar En serio Aquí más o menos estoy intentando enseñar Los lugares que son planos Todo ese tipo de cosas Por ejemplo Tienen muchos lugares que se pueden construir No una base muy grande Pero muchas bases medianas o algo así Y se puede hacer Pues una gran base Pero en ese puente que ven ahí Eso sería la entrada Si ponemos torretas ahí Sería súper bueno Porque nadie te va a entrar Torretas y plantas, claro Y bueno, vamos con este lugar El cual es el penúltimo, ¿no? Ahí vieron las coordenadas Y este queda adentro de una cueva, ¿eh? Tiene muchos lugares súper cool Aquí se ve un poco difícil Porque la claridad del día y la noche Es lo malo de este lugar Pero bueno Tiene un lugarcito Es decir, este sí es de todos los que he puesto O el segundo El primero más plano Es decir, es súper plano Todos los escalones estos que tiene Se pueden hacer bases Incluso aquí arriba tiene un lugarcito Que podemos parquear un preteranodón Hacer una fundación Y poner muchas camas ahí, ¿eh? Eso queda en el techo Es como una gavetita ahí guardada para construir Tiene un montón de lugares escondidos Que se meterían así para adentro Para esconder cofre, cama, lo que sea Pues este es ese lugar De por sí es uno de los lugares que yo construiría Solo porque si te viene a radiar puedes hacer eso Y vamos con el último El cual es el que a mí más me ha gustado Y lo he usado ya de por sí más de una vez Ahí vieron las coordenadas Y bueno Es una cascada como la otra Pero esta es mucho más visible La otra no se veía mucho Esta sí es una cascada Y tiene una entrada súper plana La cual se puede cerrar Aquí adentro ya tengo mi caballito y todo Pero pueden ver lo plano que es Aparece metal y queda en el Highlands En la zona Highlands La cual tiene Que si cosa La cual es muy verde Muy tranquila Solo hay a los aureos spawn Y giga spawn Pero No es cerca de aquí Igualmente bajo el agua y metal Y hay metal por todos lados de este lugar Y bueno Y esos son los cinco lugares Como siempre Denle like en serio me ayudan Gracias por todo el apoyo En los videos anteriores Y bueno Ahora sí Como siempre Cuídense Suscríbanse Y Bye bye Salve 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 Salve